Conoce es el escándalo número dos. Acá te quería agarrar, hacete la boluda. ¿Qué hacés acá? ¿Qué hacés acá? Te gustan a buscar a él, ¿no? No me jodas, chabón. ¿Te gustan así? Eso es lo que querías. Vení para acá. Bienvenido del escándalo, papá. Bienvenido del escándalo. Dáselo vos porque a mí me voy a tirar. ¿Usted pendejita? Vamos, señor. No me jodas. 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 Está re bueno lo que hacen. Igual está re bueno lo que hacen todos ustedes. Todos nosotros estamos acá. Nos movemos. Para pararnos. Caminar. Y después sentarnos. Acá. En nuestra casa. Así que estamos un poquito arriba. De una nube de algodón. Y por eso no. También la nada. Que pueda hoy. Cuidado a ver el estadio. Y el movimiento en la plaza. Mañana es. En la ciudad de Alejandro Líaz. Es un grupo que le tiene que cruzar. En un momento. Eh. Sacamos. Pero que en realidad. Había sido el destino. La suerte. En esta casa. Que siguieron a. A Pablo. Y a Federico. Amiga. 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 El día. Pero bueno. El impacto. Lo que provocaba. El objetivo lo cumplieron. Me parece. ¿No? Buenísimo. Sí. Pero no. No. No es lindo. Claro. No es. Aunque es arte. Pero es como un arte. Viste. Con. No. No sé. Veo. Pero. Lo que. Lo que. Lo que. Para si. Lo que.